No nos entendemos, certificó el lugarteniente general Antonio Maceo al general Arsenio Martínez Campos. ¿Cómo entender que después de 10 años de lucha, los cubanos renunciaran así de fácil a lograr la independencia? Era 15 de marzo de 1878. El oficial español ofrecía pacificar la insurgencia con el Pacto del Sanjón. Maceo dejó bien claro que conocía perfectamente las verdaderas intenciones de Martínez Campos al brindarle la paz. Entonces, su negativa fue rotunda. Aquel gesto recogió el coraje de coro y fidelidad a la patria de los patricios de la época y permanece vigente en tiempos en que los cubanos mantenemos el compromiso con nuestra libertad. Hoy, como aquel día reafirmamos, el 23 se rompe el corojo. Desde Gran Maselia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!